Cuando platico contigo, todo mi mundo es distinto Cuando te acercas a mi, en la nada me hace una sonrisa Tienes un no se que, que se yo que me fascina en verdad Tu boca, tu cuerpo, todo me encanta, de ti todo me encanta Es el color de tu piel, que te hace tan especial Disfruto estar junto a ti, tu mirada me fascina Ven, vamos juntos los dos Mi amor, te mostraré un paraíso Te bajaré las estrellas, junto con la luna, haciendo el amor Eres tentación, difícil de rechazar Eres un malcar, que no cualquiera puede probar Eres tentación, es la materia que pude encontrar Eres fantasía de muchos Y para mí, la más bella realidad Eres tentación, difícil de rechazar Eres un malcar, que no cualquiera puede probar Eres un malcar, que no cualquiera puede probar Eres tentación, la más bella que pude encontrar Eres fantasía de muchos Y para mí, la más bella realidad Eres tentación, difícil de rechazar Eres un malcar, difícil de rechazar Eres un malcar, que no cualquiera puede probar Eres un malcar, que no cualquiera puede probar Eres tentación, y la más bella que pude encontrar Eres fantasía de muchos Y para mí, la más bella realidad Y para mí, la más bella realidad Eres tentación, difícil de rechazar Eres tentación, difícil de rechazar